Esto es Gente RD, viva expresión de dominicanidad. Saludos amigos de Gente RD. Bueno señores, nosotros cumpliendo ya 7 años de 2017, estamos trabajando con este proyecto de Gente RD y hoy hemos querido iniciar algo nuevo en Gente RD que es nuestro programa digital Gente RD. Y ahora tenemos un conversatorio muy especial para empezar esta jornada y han venido unas amigas que me quieren dar una patadita. Ojalá que no me den duro, que yo no lo aguanto. Señores, tenemos desde Luminaria a Wandal y Soriano. ¡Aplausos! ¡Ay mi amor! Yo feliz de estar con ustedes. David es mi amigo hace mucho tiempo, también formé parte en un momento de Gente RD así que estoy orgullosa de que ese niño, que yo me siento también madre, ahora venga con este concepto digital. Pero por la edad yo creo que yo también fui un padre. No, y feliz de estar con las chicas mujeres que admiro muchísimo. Bueno, también te hago nosotros Karina. ¿Karina Jiménez? ¡Correcto! Jiménez, Karina. Bueno, muchísimas gracias David por invitarme a tu espacio. De paso, te felicito por este nuevo paso que da, para esta transición de lo escrito ya a la prensa hablada, que también es bastante importante y nada, te auguro éxitos. Esto no es Radio Nía TV, ni es podcast. Esto es todo. No, ¿cómo que no es podcast? Tampoco es podcast. Esto es gente RD, viva expresión de dominicanidad. Mira, y también tenemos a Rafaelina Acosta. Claro. Rafaelina no está aquí como invitada. Rafaelina es un club. Es un club. Así es. Gracias de verdad David por la oportunidad que me das de poder estar aquí y acompañarte también en este proyecto y también de compartir junto a estas mujeres que igualmente admiro. Así que estamos aquí ya para darle con todo a este súper proyecto Gente RD. Mira, nosotros tenemos un merenguito de fondo, se llama Merengue Limón, que es una base musical que es amigable con YouTube. Ustedes saben que YouTube es el asunto de la monetización y la cosa. Pero con esa alegría yo quiero que usted me diga, ¿qué fue noticia? ¿Cuáles artistas se destacaron? ¿Y cuáles son las cosas que vamos a tener que recordar del 2023? Y luego vamos a hablar cuáles son las proyecciones para el 2024. David, bueno, empiezo yo. Yo creo que este 2023 viene con muchas buenas noticias. Si nos centramos en las buenas, porque son las malas, yo tengo una lista de chisme buenísimo. Pero David me dijo, antes de yo sentarme aquí, vamos a hablar de las cosas buenas del 2023. Así que yo creo que iniciando el año, el lanzamiento de la gira de Romeo Santos, que fue en Perú, fue algo para mí apoteósico. Nunca he visto prácticamente cinco conciertos a casa llena en Perú y el lanzamiento de su concierto Fórmula Volumen 3. Entonces, siento que esa fue una parte positiva y un apoyo a la música. Si te puedo, para decir por lo menos tres artistas que yo siento que han tenido un buen año, yo creo que Tokicha no se queda. Ha logrado colaboraciones muy importantes. Creo que un paso con Madonna que todo el mundo tuvo que aplaudirlo. Tú consumas o no consumas su música. Y también siento que a nivel musical, aquí se ha crecido también en una rama de lo urbano, que no se puede dejar de lado, fuera de ese concepto Tokicha, que yo siempre digo que no la siento ni siquiera urbana. Yo siento que ella es una comunidad, pero yo siento que el patio ha crecido mucho con artistas que se han destacado. Hablo de un Ángel Dior, que a principio de año tuvo colaboraciones muy importantes, Raúl Alejandro, Carol G. O sea, que siento que aquí la parte urbana también tuvo un gran protagonismo. Sí, generalmente como tú dices, la parte urbana es siempre como la que más sobresale y la que menos importancia se le da, porque así mismo lo catalogan como urbano allá, tú allá y nosotros acá. Entonces, creo que nosotros debemos ponerle mucho ojo a esta parte del entretenimiento, porque quieranlo o no, se le está comiendo los caramelos a muchos. Los números están ahí. Sí, los números están ahí. Aunque algunos son comprados, si no preguntan al Alfa, pero están ahí. Ok, Alfa. Es la suerte que ya no vino el Chim. No, y si vamos a hablar de algo positivo, que el Alfa aceptó su calvicie, ¿verdad? Claro, claro, que eso fue una gran noticia justamente en el día de ayer. En el día de ayer. Muy bien, y sabes, Wanda Lee, que tú mencionabas ahorita con relación a Romeo y me llama mucho la atención que lo destaques, porque sabemos que la bachata, si no es por Romeo, y hay que decirlo, definitivamente no estuviéramos escuchando bachata hoy en día. Y sin quitarle el mérito, lógicamente, a las demás leyendas que están ahí, que hacen su trabajo diariamente, pero es que Romeo se ha convertido en un ícono global de la música. O sea, verdaderamente lo que él está haciendo es aplaudible, y esas giras totalmente sold out. Hemos visto los titulares este año, todos los titulares, todos los titulares, básicamente resaltan sus conciertos sold out, y eso es aplaudible. Así que verdaderamente yo creo que ha sido un muy buen año para Romeo o Santi. Qué bueno que lo destaques, independientemente del urbano, que lógicamente está aquí también. A mí me gusta mucho hablar, pero ahora cuando tú hablas de eso de la bachata, hay que darle ese valor a nuestro género, porque a nivel internacional, estoy hablando de Manuel Turizo con la canción que lleva ese mismo nombre, La Bachata, estamos hablando de Shakira, estamos hablando de Chayán, estamos hablando de tantos artistas que han creído en nuestro género, una rosalía que llevó a artistas que ni siquiera son de habla hispana a llevar el género de la bachata, y siento que está en un gran momento, aunque quizás no aquí en el país, sino a nivel internacional. Recordemos que Drake hizo una bachata, y eso se colocó en el mundo de una manera increíble, entonces todo eso se lo debemos a personas que están haciendo un trabajo tan grande como el que está haciendo Romeo o Santi. Y aunque se despegó ahora, Pedro Farruko a principio del año lanzó una bachata con Chuevera. Sí, yo entiendo que las autoridades ahora deberían como de aprovechar todo esto, que están haciendo estos artistas internacionales o la bachata, y hacer algo como en grande, pero lo están desaprovechando. Habla una cosa, Karina, nosotros desde el 2019 estamos declarados como capital creativa de la música por la UNESCO, y todavía es el momento que no se ha tocado una tambora en nombre a esa declaración. Lamentablemente. Son una media isla que tiene dos géneros, o sea, nosotros tenemos la bachata y tenemos el merengue, entonces hay que destacar eso, no somos un país tan grande y tener dos ritmos que nos identifiquen a nivel mundial, que la gente reconozca que es algo tan nuestro, y que alrededor de todo el mundo hay personas cantando nuestro género y consumiéndolo. Challenge de bachata. Seguramente ustedes lo han visto en Instagram, eso es a gusto de ver, tú dices guau, pero mira cómo disfruta nuestro género. Y que si a eso vamos también, podemos decir que tenemos tres géneros, si sumamos el dembow, que aunque eso esté en discusión, podemos hacer lo nuestro y decir que es nuestro, porque nosotros en verdad le hemos dado mucho carácter. Y colores diferentes. Y muchos colores diferentes. Mira, la comunicación ha cambiado tanto que ya, aunque el término artista especifica a una persona que hace un arte, no podemos obviar que de los medios de comunicación salen noticias y que convierten en artistas a esos muchachos que están en esas plataformas digitales. Entonces tenemos una Amelia Alcántara. ¿Quién dice que Amelia Alcántara no es artista? Yo. Ella no es artista, ella es una panelista de un programa de espectáculo. No es periodista, es simplemente una panelista. Y para mí tiene unas actitudes positivas, le llega a la gente, una chica muy carismática, ha logrado conectar, pero no es una artista. Ella es una panelista de un programa, es locutora, aunque no lo haya estudiado porque está en la radio y para mí no lo hace más. Panelista de un programa eres tú. Ella forma parte de un panel. Tú eres una periodista, tú eres una comunicadora. Ella forma parte de un panel. Este grupo de muchachas, este grupo de muchachas, y por eso lo traigo a la conversación, porque este grupo de muchachas, suenan tanto que convierten con los urbanos en números, en números, en view, y en muchísimas cosas más que no quiero traer aquí porque sería de mal gusto. Bueno, mira, con decirte que hace unos meses yo escuché a alguien que dijo que iba a llegar el momento donde en las discotecas la gente iba a pagar para sentarse a escuchar un podcast de chismes. Bueno, de hecho, Aloe Fox que tiene este mes en el Madison Square Garden, tiene un podcast y va a cobrar entradas y todo. Así es. Pero no es un podcast porque inicialmente... Es un espectáculo. Es un espectáculo. Inicialmente había un concepto diferente de este espectáculo que tenía la idea de tener deporte, de tener panelista cuando formaba parte también Molusco de esto, pero ahora se vea vendido como un concierto, un evento donde irán algunos artistas dominicanos. Hasta ahora hay una lista que ya está confirmada donde está Secreto, ya hay Linda Más Viral, está Bullying 47, si no me equivoco. Y hay... Amenazi. Amenazi, solo que hasta ahora están confirmados. Hay un dúo también boricua, pero no viene con el concepto de podcast, aunque sí se ha hecho y ha funcionado, pero yo creo que por lo menos la República Dominicana hasta ahora siento que pudiera lograr algo así Santiago Matías que tiene de verdad una gran comunidad, tú consuma, no consuma, te guste lo que le hace o no, él ha logrado conquistar gente de todos los extractos sociales que lo siguen y que ve en él un ser de poder, de admiración y alguien que... Y un creador de artistas, porque todos esos comunicadores terminan haciendo la función mediática de los artistas. Claro. No estoy diciendo que tengan algún talento específico que se pueda llamar arte. Vamos a decir que creador de artista, artista no, él viene siendo como creador de figuras. Sí, sí. Ahora bien, ¿no representaría esa idea un riesgo para la misma clase artística? El tema de los podcast según la divulgación. ¿Por quién va la gente? ¿Va por Santiago Matías o va por el grupo de artistas? Es que yo entiendo que esto puede funcionar durante un tiempo, pero pudiera funcionar pero no para siempre porque tú sales de tu casa a distraerte y lo que tú puedes ver por ejemplo desde tu casa sentada a través de YouTube en la televisión que es un podcast, un programa, tú no vas a pagar en una discoteca para ir a ver lo mismo, tú quieres distraerte. Bailar. Exacto. Hablar con un... Tomarte un traguito, entonces quizá funcione un tiempecito pero no creo que se quede. No es sostenible. Tú sabes el punto de vista, aquí también está Luis Incorporán que está haciendo un excelente trabajo para mí. Muy duro. Tiene un gran dominio de la palabra, tiene concepto diferente de comunicación, tiene una línea desde mi punto de vista un poquito, con un poquito más de nivel, quizá mejores correcciones en el tema de los paneles porque Santiago Matías es más relajado, ahí se dice de todo, quizá es más difícil. Ahí no hay control, ahí hay control después que pasan las cosas. Es lo que te digo. Y Luini es locutor, Luini es locutor formado, entonces eso también hace la diferencia. Igual que la UCA, el concepto de la UCA también que va por ahí mismo, el de Wilson, un suelo. También. Para mí, Brea tiene muchas cualidades como locutor, lo respeto mucho, consumo a Brea desde antes de irse a Univision, ya con su regreso este año aquí al país, el año pasado siento que está haciendo un buen trabajo. Tú sabes quiénes son, quiénes son, vamos a decir, antes daban un Casandra que era al nuevo talento, ¿cómo se llamaba ese Casandra? La revelación del año. Yo creo que la revelación está en el programa de Kenny. ¿De verdad? De Kenny Galera. Bueno, así que era. No, David, no, no me pongas. Ay, mira, hay que decirlo. No, mira, mira, si tú quieras, silencio. Como ella forma parte de ese equipo, yo creo que puedo opinar, ¿verdad? ese equipo tiene a Richa, Hernán. Tiene a Kenny, que es un hueso, ha salido más dura de rober que cualquiera. Moisés Valbuena. Moisés. Claro, y Wanda Lee. Y La Pito, La Pito, claro. El trabajo de La Pito, aquí en la fórmula, porque se ve un personaje muy diferente a lo que vemos en Los Dueños del Circo. Titoniza aquí se ve más profesional, se ve más elegante, con más altura, y se le ve más respeto hacia los demás y con sus propios comentarios. Yo no quiero quizás, y te voy a interrumpir, disculpa, no quisiera quizás dar mi, porque formo parte del equipo, pero me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo, me siento muy orgullosa de cada uno de los que componemos este equipo, porque Kenny tuvo una visión que fue diferente, y porque te digo, yo nunca había estado en un programa de radio antes de La Fórmula, y ella pudo descubrir y pudo ver en cada uno lo que podía aportar en el equipo, y en el caso de La Pito, que tú dices eso, nosotros siempre lo decimos, o sea, La Pito llega allá y tiene un concepto diferente, quiere investigar, quiere saber de las cosas. Porque es bueno decir que La Pito Nisa sí ha entendido lo que es un personaje y lo que es un comunicador. Y no hay que además, aquí en La Fórmula, ella está rodeada de periodistas. Claro. Ella está a la altura. Es diferente al otro programa donde ella está, que son simplemente panelistas, ¿verdad? Así lo podemos llamar. De hecho, debo admitir que yo misma he dicho, definitivamente La Pito hace su tarea. Sí. Y sabes también que he notado que ella ha mejorado mucho el tema del léxico. Sí. En principio, cuando la escuchaba, se escuchaba, sin embargo, he visto las oportunidades de mejora y de hecho, la ha mejorado. Y eso también te habla mucho. Yo traigo el tema con sus opiniones. Traigo el tema de La Fórmula, no porque Wanda Lee está aquí, yo lo traigo el tema porque cuando un día nosotros estábamos, no sé si tú te acuerdas, estábamos en una rueda de prensa en Harro que de vaquero, que ni hizo la propuesta. Y no te apures a mí que tú aunque seas algo, dice ahí, hizo la propuesta. Y luego le he dado seguimiento. Me encontré con Kenny y le dije, Kenny, qué malo tú has dado. Y es porque, es lo que te decía ahorita de A Los Focos, que A Los Focos es un creador, ustedes le llaman, ustedes le llaman figuras. Aunque yo dije artista en ese momento, lo recojo y me cambio a figura, está bien. Pero, gente como Kenny, gente como Brea Frank, gente como Luini Corporan, gente como El Boli, también están creando figuras. Ahora hay que ver qué tipo de figuras crean esto y qué tipo de figuras crean allí. Claro. Porque es ahí donde tú te vas a dar cuenta. Aquí es que yo te digo, siempre lo negativo suena más que lo positivo. Claro. Entonces, por ejemplo, si está lloviznando, eso es calmado, pero si cae un tremendo aguacero que trae mucha, mucha corriente de agua, eso sí se va a notar. Entonces, ahí es que voy. A Los Focos suena mucho por quizá sus, controversias que siempre crea que la mayoría son para, para llamar la atención y muchas veces son fake. La gente ya conoce que es fake y como quiera lo sigue. Sin embargo, entonces, los demás programas que liderado por Kenny de hecho se autocrifica. A los poques, tiene una página donde se publican cosas que van en contra de los poques. Sí. Exacto. Entonces, siguiendo esto, estas personas hacen su trabajo, hacen su tarea, pero no, no se van por la controversia ni por crear, hacer fake ni nada por decirlo. Son más profesionales y entonces quizás suena menos por eso. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle al señor director que nos tire un bumper y de allá para acá vamos a retomar con otro tema. bien seguimos en Gente RD, Gente RD, viva expresión de dominicanidad. ¿Te acuerdas de eso? Pues claro, en mi mente lo tengo si se me repite. David, no sé si vamos a tratar las proyecciones para el 2024, pero yo siento que hay tantos temas de qué hablar. Vamos a terminar el 2023. Tú sabes que sí me gustaría destacar a lo que Karina mencionó ahorita cuando se refiere al tema del ofoque y en un punto, independientemente de todo, siento que también hay que dársela por su equipo. Es un estratega. El ofoque es un estratega. Él sabe colocar las personas adecuadas en el lugar adecuado. Sin dejar de darle el mérito a la esposa del que está detrás también, que también es la mente maestra. Yo no creo que sea la mente maestra, pero sí creo que tiene que ver con el éxito de él. Para mí, Santiago tiene muchas actitudes desde siempre, porque él tiene muchos años en los medios de comunicación. Claro, las mujeres a veces tenemos una visión diferente, pero sí creo que es un logro compartido. La suma de logros artísticos en el año, ya hablábamos al principio de los urbanos, hay reportes de buenas giras, de buenas giras, ya sin contar la de Romeo, que todos sabemos que eso no tiene comparación, pero sí tenemos reportes de buenas giras de dominicanos que hicieron grandes eventos, inclusive gente del merengue y de la bachata. Pero no, cuando tú hablas de una toquicha que estuvo en el festival de Covachela dos veces en una semana, Lollapalooza, o sea, eso no lo ha logrado varios artistas dominicanos, un gran, para mí, toquicha ha logrado un gran desarrollo y en el tema de los festivales internacionales un gran posicionamiento y como decía anteriormente, toquicha ha logrado ser un concepto, cuando te hablo del tema de la moda, que siento que artistas que se encaminan en esa línea también, Kiko El Crazy, que ya viene con un concepto, a mí me encanta Kiko El Crazy y lo veo como un artista completo, como un concepto de música y siento que son de los artistas en el tema de la bachata, aquí hay bachateros que a nivel internacional también logran grandes conciertos, hablo de Joe Evera que siempre tiene buenas presentaciones, en el merengue también está un Eddie Herrera que mantiene siempre trabajando, o sea, los dominicanos a nivel internacional siempre, Gillo Zarante para decir un salsero, yo siento que en cada uno en su área ha logrado una proyección y un trabajo continuo a nivel internacional. ¿Sabes qué? Conversaba con Dinámico Santo hace un rato y me dice que ahorita Gillo Zarante en Madrid, en Mambo, no me acuerdo la discoteca, ¿cómo se llama la discoteca? No en Mambo Latino y me dice que se está pagando ochocientos y mil euros por entrada, esta noche para ver a Gillo Zarante. En el caso especial de los merengueros, aunque aquí casi no suenan, a menos que sea Bebeto que haga un concierto en Hard Rock o que los lleve a su programa, fuera de aquí ellos sí están brillando y lamento mucho que aquí no se le dé como este valor. es por falta de trabajo porque te voy a mencionar tres casos. Hermanos Rosario, Miriam Cruz y Handi Ventura, esa gente no han parado de trabajar ni Manny Cruz, pero Manny Cruz como que este año ha bajado un poquito. Sí, yo también lo sé. Yo no creo, yo no creo. Yo siento que es que el año pasado Manny Cruz vino con una gira que era un concepto que tú te salías en la sopa, o sea, de verdad. Yo siento que él ya la mitad del año. le pagó mucha publicidad. No, tuvo concierto con marcas importantes. Es como Toquicha que ya tiene que descansar en el 2024. Yo siento que Toquicha tiene que volver al patio. Lo que pasa es, es mi concepto. quizás por el concepto de Toquicha que es así tan liberal y tan abierto, quizás aquí todavía se rehusa, especialmente la palestra pública, a aceptarla. Entonces, quizás si ella da como un pequeño giro, no es que cambie su estilo ni mucho menos, pero quizás un giro, un poquito más. Que tú puedas sentarte en tu casa con tu tío al lado y tu hijo y tú puedes escuchar el que tiene su hijo. Exactamente. Yo siento que eso le fusionaría, quizás que en la radio tú puedes escuchar a Toquicha porque tú no puedes cambiar la radio y escuchar a Toquicha. Y es una persona que, o sea, te estoy hablando que como artista lograron un posicionamiento internacional fuertísimo, pero tú no escuchas a Toquicha en la radio. Entonces, ella debe pensar ya como un público más general. Porque de verdad tiene un posicionamiento que es admirable y siempre lo hablo en la fórmula y para mí Toquicha tiene el mejor equipo de trabajo en muchos años que tiene un artista. Le pone sopeita a la cosa así. No, es equipo de trabajo, no, es no bueno, es duro, duro, duro. Porque, bueno. O sea, son completos. Son completos, sí. vamos a ver en Toquicha porque esa no sería Toquicha. Estamos hablando de que tendría que cambiar su concepto artístico totalmente y no sé si eso realmente le pueda funcionar a ella, pero sí creo que como artista creo que ya ha madurado mucho y que puede seguir madurando también. no es que haga un cambio radical, ella puede como seguir en su línea pero también grabar para estar un público un poquito más abierto. Siguiendo su línea pero también ayudando a los demás que quieren escuchar. Ahora, una que cambió fue Jailín. Sí, Jailín cambió, señores. Jailín cambió de marido pero también cambió de cuerpo pero también con Jailín se dio una cosa que es que los programas internacionales se cogieron con Jailín y le inventan una noticia no ella no la produce ella le inventa ella acostó en su casa los medios internacionales le fabrican una noticia a Jailín ella bañándose una piscina y le dicen que la niña le iba a ahogar cuando Jailín no estuera le atentó el marido tres veces a Catalina tres veces la parió una que Moisés ahora volvemos aquí también el tema del equipo de trabajo porque recuerda que en ese momento Jailín estaba con Anuel y precisamente Jailín tenía parte del equipo de Anuel trabajando con ella entonces también en el caso de Jailín yo siento que en términos musicales ha mejorado mucho si no en vivo es un desastre y es una realidad que conocemos pero su letra la ha limpiado el concepto de hacer bachata le ha salido muy bien estoy hablando de estudio porque yo no la no he visto en vivo ella cantando esa canción pero lo que se ve de estudio está muy bien realizado las colaboraciones incluso la que tiene con Tecachi han sido colaboraciones muy bien trabajadas entonces eso es lo bueno y que hay que reconocérselo a Jailín ahora el tema de la controversia te voy a decir desde que inició el año Jailín ha sido noticia en febrero ya en su último trimestre de embarazo Anuel anunciaba que estaba separado viene ella tiene a su hijo de una vez una nueva relación con una persona conflictiva el peor enemigo de su pareja preocupante de su expareja entonces hay un concepto del tema del equipo de trabajo de que no hay una estabilidad emocional que le ha afectado mucho a ella porque no es solo tú ganar titulares no es solo tú salir todos los días en suelta la sopa el gordo y la flaca y demás hierbas aromáticas también es tú tener un concepto de que la gente quiera consumirte que la gente te vea más allá de un influencer que hace controversias porque ahora tú te sientes y analizas Jailín es la mejor influencer o la mejor artista y está complicado tú tomar entonces ahí es que voy porque cuando Jailín lanza un tema suena un día o quizá dos la gente va a escuchar por curiosidad pero no vuelve a escucharlo eso tiene su sentido entonces no vuelve entonces como ella causa su controversia quieren ver que fue lo nuevo que lanzó Jailín y viendo a Jailín en redes sociales como canta vamos a decir como baila no es lo mismo ver a una Jailín encima de un escenario que tú crees que es una novata le falta preparación sabes eso se llama preparación artística y la gente y quiero destacar este tema David precisamente porque lo vamos a ver ahorita con un invitado que tenemos allí que es también preparador artístico el tema de la preparación artística la gente no lo entiende la gente cree que hacer ejercicio eso es solamente para atletas para gente que se quiere poner fit y demás pero no el tema del ejercicio el tema de la preparación artística que no solamente son clases de canto no solamente es el tema de aprender a cómo manejarte con el público con el equipo de trabajo y demás sino también preparar tu cuerpo para cuando llegue ese momento porque definitivamente tu cuerpo y tu mente tienen que estar conectados no es solamente cantar en un estudio cantar bonito no es tú saber qué vas a hacer cuando te toque pararte ahí lo que pasa es que en el estudio hay autotune y hay demás llevar esas aromáticas que te ayudan ahora no es lo mismo tú ahora pararte exacto en un escenario sin ninguna de esta tecnología vamos a ir agilizando porque ya no queda poco tiempo pero hablemos del alfa fue un movimiento desesperado porque venía en baja no yo entiendo que el alfa se dio a la presión en las redes sociales porque desde hace unos meses hacia acá le estaban haciendo zoom a un caco ajá este le han estado haciendo zoom que si es calvo que si no es calvo que si las trencitas eran pegadas con un jugo o sea que Mozart esperate que Mozart le hizo quitar la cabellera es que es que cuando tú no puedes con tu enemigo únete a él la gente tomó esa parte donde Mozart en su tiradera hablaba del tema de lo complejo y la cosa entonces él creo que desde mi punto de vista es una decisión inteligente de hacerlo el tema de la aceptación ya nadie le puede sacar ya eso se acabó y como lo dijo el rey del bullying él mismo se está haciendo bullying en un tema de aceptación y que era necesario hacerlo finalmente él no iba a durar toda la vida uniéndose su trepelo de esa cabeza no era fácil ni José la calle no es sostenible no es sostenible y con todo y todo yo siento que estuvo súper creativo de verdad a mí me encantó me encantó yo creo que todo el que vio esa foto se rió ese día sonrió él listo a República Dominicana feliz por un día sí sí pero que se vio como una preparación creativa se vio como que tuvo un asesor creativo y le dijo miras esto la forma del rostro la forma del rostro los lentes son conceptos la foto y de hecho y la foto no tenía tanto Photoshop porque también se le ve muy natural las marcas que tienen la piel y todo eso sí el alfa es un gran artista el rey del dembow dominicano creo que ha logrado internacionalizar un género un posicionamiento colaboración con los artistas del momento los artistas buscan a el alfa y creo que es por su trabajo por su disciplina la gente tú dirás bueno no es el que tiene el mayor talento pero la disciplina te da algo que es lo que te posiciona y lo que logra que tú permanezcas en el tiempo yo siento que eso lo tiene el alfa y le hace falta muchos urbanos dominicanos los conciertos en el patio dominicano que dieron que hablar en el 2023 bueno arcángel arcángel iniciando el año esto sí para mí este barrio el año pasado así en diciembre octubre creo que Rochi también tuvo su concierto y le fue bien un concierto masivo muy bueno aquí vinieron artistas internacionales de una forma increíble te estoy hablando que yo decía de verdad y ese artista Manuel Medrano Melendi o sea muchos artistas internacionales que son difícil ver en el país lograron venir aquí y llenar estadios cuando vino no sé si ustedes recuerdan hace poco que vino esta artista John Mico John Mico que es un fenómeno a nivel internacional o sea siento que aquí los artistas vienen llenan y logran su posicionamiento en sus conciertos y lo que falta porque los anuncios de conciertos son muchos que tú piensas no este no va a llenar Melendi pero cuando llega el concierto sí llenó fake también que estuvo en alto de chabón un buen concierto Ricky Martin que yo lo disfruté de principio a fin el concierto que un concierto que el que tenía dinero se lo disfrutó el que no tenía no había forma vámonos vámonos ya para finalizar con las proyecciones para el 2024 ¿qué dicen esas pitonizas que tenemos aquí? uy 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 yo te voy a decir John es que no sé qué esperar para este año yo tengo miedo te voy a empezar aunque vienen decadencia pero tú crees que ya por fin el soberano levanta cabeza sabes algo yo no te voy a decir que pierdo las esperanzas siento que Wanda Sánchez como presidenta de Acroarte puede darle un cambio una luz diferente colores diferentes algo más juvenil más más jovial ahora con la introducción de nuevos miembros es el tema de que Cervecería Nacional Dominicana ya no sea el patrocinador oficial hará que haya como un sentido de responsabilidad mayor para los miembros de Acroarte que ahora tendrán que buscar sus patrocinadores veo que es estar en el caso de él que ahora será el asociado siento que también fue una decisión inteligente habría que ver ya pero esto también le da más apertura a Acroarte a buscar otro tipo de patrocinio y quizás también de esta forma adquiere más efectivo vamos a decirlo así para hacer un premio más grande y más más inclusivo también más premio hit claro premio hit yo no tengo nada que decir el que no sé yo siento te voy a decir a mí no es una gran plataforma sí sí no una gran plataforma que promueve mucho la música urbana le da mucho le apoya mucho también el talento aquí dominicano con esto que hicieron nuevo la nueva cepa sí también estuvo súper interesante que estuvieron buscando talento que algo así también hizo presidente que sí presidente estudio que fue con el mentor de la mentoría de Alcángel que para mí fue un proyecto de lo más ambicioso te digo esto porque se vio mucho en los medios de comunicación le dieron esa gran oportunidad y ahora la vemos abriendo conciertos a Yellow Tree creo que fue la ganadora pero en el caso de premios hit te digo que me gustó siento que premios hit está muy en lo que da número y vio tú sabes esa participación de Jailene la controversia que generó esto que si las ropas y siento que esos temas no me aborden al artista el tema de no me aborden al artista siento que muchos elementos hicieron que el protagonismo que debe tener la celebración de premios hit se opacara por los chismes de no me aborden al artista Vladimir con el chisme de que si Anuel y Jailene se iban a ver en la premiación entonces esto a veces es un arma de doble film porque tú quieres como tener las cosas que te hagan la controversia pero entonces te tumban el premio así es señores así inicia gente RD viva expresión de dominicalidad les pedimos este es Manel Guandali Soriano Karina Jiménez no Rafelina se le olvida mi nombre y todo no pero Rafelina la gente por más parte del pano mi compañera Rafelina mi compañera Rafelina va a estar con nosotros es una adquisición que hemos hecho y ahora vamos a ver cómo le pagamos no mi amor y un gran talento de verdad que felicidades por este proyecto yo feliz de ser parte de esta primera edición de gente RD y también estar compartiendo con personas que quieren así que estoy feliz de estar aquí invítenme claro no dejen de invitarme si no me invitan yo vengo ya estoy en la dirección ya yo estoy en la dirección y caigo aquí de paracaídas muchísimas gracias honradísima de ser una de las primeras invitadas a este nuevo concepto podríamos decir de gente RD Rafelina ¿qué tenemos con ti? feliz felicísima de esta primera edición que tuvimos yo siento que fue un palo así que de verdad súper contenta de tener estas chicas aquí que quiero muchísimo y gracias a ti también por tomarme en cuenta para este proyecto bien vamos a ver un 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 corto que tiene Lauren Sepúlveda en el que nos va a presentar la moda la tendencia de moda para el 2024 chulísimo seguimos en gente RD chulísimo 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 chulísimo